¡Hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a enseñar cómo hacer una falda semicircular. Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. También me puedes ir a seguir a mis redes sociales como Instagram, Facebook y ya. En la cajita de descripción te dejo todos los links. También te dejo el link de mi canal de vlogs donde subo video todos los días. Espero que les guste mucho, 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 mucho y los dejo con el video. Para hacer la falda vamos a utilizar tela, tela tricot, papel, un lápiz, alfileres, hilo de color de tu tela, cinta métrica, tijeras para tela, tijeras para papel, un descocedor, una plancha y botones. Voy a trabajar con pulgadas pero no se preocupen todas las cintas métricas de un lado tienen pulgadas y del otro centímetros así que si tienes alguna duda solo voltea la cinta. Lo primero que voy a hacer es medir mi cintura. Ya que tengo la medida de contorno cintura voy a darles la fórmula para hacer la falda semicircular. Contorno cintura entre 3 menos un centímetro. En mi caso mi cintura mide 30 pulgadas, entre 3 me da 10 pulgadas, menos un centímetro me da 9 3 cuartos de pulgada. Ese es el número que nos interesa. Voy a empezar en la esquina del papel y voy a ir dando la medida 9 3 cuartos de pulgada hasta formar un cuarto de círculo. En la imagen lo pueden ir viendo mejor. Cuando ya está la línea de cintura voy a definir de qué largo quiero que sea mi falda. A esa medida le voy a aumentar una pulgada y media para hacer el dobladillo. En total voy a medir 20 pulgadas. Esas 20 pulgadas las voy a ir marcando de la línea de cintura que acabamos de marcar hacia abajo hasta formar otro cuarto de círculo. Recordamos por la línea punteada. Todo este procedimiento lo podríamos hacer directamente sobre la tela, pero si te quieren hacer otra falda ya no tienen que tomarse medidas, solo usen este molde así que guárdenlo bien. El molde tiene dos extremos, en uno voy a poner tres cruces que significan dobles de tela. En el otro extremo del molde vamos a aumentar la medida del cruce. Yo le pegué papel amarillo para que se distinguiera mejor y de la línea de centro hacia afuera voy a aumentar dos pulgadas. Recorto el excedente de papel, doblo hacia la falda y recorto siguiendo la forma del molde arriba y abajo. Ya tenemos el molde de la falda, ahora vamos a hacer tres moldes más. El primero es la pretina, vamos a hacer un rectángulo con estas medidas. Mitad de contorno cintura más cruce más costura por ancho pretina más costura arriba y abajo. Ahora les voy a explicar, mi mitad de contorno cintura es 15 pulgadas, el cruce tiene que ser un poquito más grande que el botón que vas a usar, por ejemplo en mi caso mi botón mide media pulgada, así que el cruce lo hice de tres cuartos de pulgada. De costura voy a dejar tres octavos, el ancho de mi pretina la quiero de una pulgada y sumando las costuras de arriba y abajo me salen tres cuartos de pulgada. Entonces el molde de mi pretina mide 16 1 octavo por 1 3 cuartos. Tiene las marcas de doblez de tela y también puse que necesito dos telas y una en tricot de este molde. El segundo rectángulo que necesitamos es para las presillas de la falda. Las presillas son esas tiritas de tela que van alrededor de la cintura para que por ahí metas el cinturón. Si no quieres presillas te puedes saltar este paso y este molde es de 18 pulgadas de largo por 1 pulgada de ancho y marqué que solo necesito una tela de este molde. Y el último rectángulo es para dos piezas de tricot del ancho de mi cruce por el largo del extremo de la falda donde pegué el papel amarillo. Ya vamos a cortar todos los moldes. Recuerda que el molde de la falda tiene marcado doblez de tela, entonces asegúrate de poner ese lado del molde del lado donde está doblada la tela. Sujeté el molde a la tela con alfileres y lo recorté. El molde de la falda lo voy a doblar y guardar para la siguiente falda que quiera hacer. Para la pretina también necesito doblar la tela, pero al momento de colocar el molde me di cuenta que no tenía tela suficiente para cortarlo de esa manera, pero no se preocupen si a ustedes les pasa lo mismo porque tiene solución. Lo que hice fue que agregué un pedacito de papel en uno de los extremos y le agregué 3 octavos de costura. Recorté el exceso de papel y ya no voy a cortarlo con la tela doblada, entonces en lugar de dos telas necesito cuatro telas. Después las voy a unir con una costura y ni se va a notar. Y ahora sí puedo recortar las piezas que necesito. También corté la tira de tela para las presillas y por último las piezas que necesito de tricot. Aquí están todas las piezas que necesito. Ok, antes de empezar a amar nuestra falda les voy a hablar un poco sobre la tela tricot. Existen muchos tipos pero la mayoría se utilizan en sastrería. Aquí solo les voy a enseñar esta que vamos a usar que es la más común. La característica de esta tela es que de un lado tiene una especie de pegamento que con ayuda de calor se adhiera a la tela, haciéndola más rígida y resistente. En este caso la vamos a usar en la zona de los botones para reforzar la tela y en la pretina para darle forma. El tricot se pega empalmando la parte de atrás de nuestra tela con la parte que tiene el pegamento. Te recomiendo que pongas un pedazo de tela o un trapo porque se puede transferir un poco el pegamento y si llega a estar en contacto con la plancha la puedes echar a perder. Así que ten mucho cuidado y recuerda que el pegamento no debe tocar la plancha. Ahí ya pueden ver que el tricot se pegó a la tela y ya no se cae. Ahora sí vamos con los pasos para armar nuestra falda. Para reforzar el cruce vamos a pegar las tiras de tricot en los extremos de la falda. Vamos a acomodar la tira dejando en la orillita los 3 octavos de costura. Ya que acomodé la tira como la quiero voy a poner un trapo y la voy a planchar para que el tricot se pegue muy bien a la tela. Luego voy a doblar esa costura e igual voy a pasar la plancha para que se quede marcado el doblez y después voy a doblar también el cruce. Igual lo voy a planchar para que se quede bien marcado. Hice lo mismo del otro extremo de la falda y le vamos a pasar un pespunte. Si quieres puedes ponerle alfileres para que no se te mueva. El pespunte lo pasé muy pegadito al borde. Ahora pasamos a la pretina. Primero uní las piezas que corté por separado para que me diera por completo el contorno cintura y al final me quedan dos tiras la del interior y la del exterior. Voy a abrir las costuras planchándolas para que quede más planito y a una de esas dos tiras le voy a pegar la tira gruesa de tricot. Para poder continuar con la pretina tenemos que tener listas nuestras presillas. Para hacerlas vamos a coser la tira de tela empalmando los dos lados y cosiendo muy pegadito a la orilla. Ahora tenemos que voltear esa tirita. Inserté hilo en una aguja de estambre y cosí la punta de uno de los extremos de la tira. Metí la aguja por dentro de la tela como ven en la imagen y la saqué por el otro lado jalando el hilo. La planché para que se viera más bonita y recorté tiritas de 2 pulgadas. Vamos a acomodarlas en la pretina que no tiene tricot. La primera la puse en la mitad donde está la costura de unión. Luego doblé el extremo hacia el centro, volví a doblar y marqué los centros con alfileres y ahí puse otras tiritas. Hice lo mismo del otro lado. Ahora vamos a coser la otra parte de la pretina por el lado donde pusimos las presillas. Empalmamos frentes y ponemos alfileres. Y vamos a pasar un pespunte así como ven en la imagen. Cortamos las esquinas para que no se abulte al voltearlo y lo volteamos. ¿Te puedes ayudar con alguna aguja para sacar bien el piquito? Como ven las presillas están más largas que la pretina, pero está bien, solo vas a emparejarlas juntando el filito de la presilla con el filito de la pretina y lo atoras con un alfiler. Ya es momento de coser la pretina con la falda. Primero vamos a unir el lado de la pretina que tiene tricot. Recuerda que tienes que empalmar derechos y puedes poner alfileres para que no se te mueva. Te va a quedar algo así y ya lo puedes coser. Para cerrar la pretina hacemos un pequeño doblez en la fila de la pretina libre y lo encimamos abajo dejando todas las costuras adentro. Y el pespunte lo vas a hacer muy pegadito al filo del doblez. Voy a planchar la pretina para terminar de darle forma. Para el dobladillo voy a doblar 3 octavos de costura y voy a irlo planchando para que se quede bien marcado el doblez. Después voy a doblar una pulgada y voy a volver a pasar la plancha. Y lo vamos a coser con un pespunte bien pegadito al filo del doblez. Ya casi acaba, solo te faltan los botones. Primero puse los botones para calcular cuánto espacio tenía y decidí ponerlos cada 2 pulgadas. Le fui poniendo una marquita con greda. En las marquitas hice ojales. Con el descocedor abrí todos los ojales. Después marqué del otro lado del cruce en qué parte tenían que ir los botones. Y por último cosí todos los botones a mano. ¡Y listo! Ya puedes ponerte la falda. Eso fue todo por hoy. Y si les gustó, me ayudan muchísimo con un like. Y si lo haces y me lo quieres compartir, le puedes tomar una foto y mandármela por mi Instagram o por mi Facebook. Y a mi a mi me va a dar muchísimo gusto verlo. Eso es todo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!